Ay, no sé, no sé si me queda bien este o me quito este, no sé. No, mi amor, este te queda perfecto. Seguramente vas a ser el centro de atención de todo el mundo. Ay, sí, mamá, y tú de seguro que ahora sí te consigues un buen macho. Mira, ¿qué tal si le pongo este? Este está más chiquito. ¿Te parece este? Este. Sí, 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 sí. Sí, 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 perfecto. Este es el último de las maletas. Ok. ¿Y esas maletas? Nos vamos de carnaval. Sí, a la playa, a disfrutar del sol, mar y arena. ¿En serio, mamá, nos vamos a la playa? Nos vamos, mi hija y yo. Obviamente no vamos a llevar estornos. Pero yo también me quiero ir. Tú te quedas aquí cuidando la casa. No vamos a llevar la casa. No vamos a llevar la casa. No, vamos a llevar la casa. ¿Aló? ¿Mi Ginés? Bombón, no se te olvide sacar la basura y tenerme todo bien limpio y ordenado Sí, Bombón, y mi ropa la quiero bien lavada y planchada ¡Pero mi amor! ¡Shh! ¡Tú te callas! Bombón, cuando ya termines de hacer todo, ahí sí puedes salir y disfrutar con tus amigos, ¿oíste? Está bien, mi amor ¡Uy, sí! ¡Claro que lo siente! ¡Uy, sí! ¡Claro que lo siente! ¡立en! ¡Gracias! ¡Apú, sí! ¡Apú, sí! ¡Apú, sí! Ay madre, que tan rápido vinieron de la playa Que playa ni que playa Y nos encontramos con unos vagos en la esquina Y mira como nos dejaron Ay madre Ya llegaron mis amigas chicas, me voy Permiso, 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 permiso Amigas chicas